Para poder quitar el portabrocas de un teladro que esté defectuoso, se hace mediante una llave de AIE, se ajusta igual que si fuera una broca, se apreza, y después utilizaremos una maza de goma, podría utilizar una maza normal de hierro, o en este caso una maza de goma. Se le da un golpe seco, y así logramos desbloquearlo, y ya sería simplemente desenroscarlo. Este es un portabrocas de 13mm, con rosca hembra de 3 octavos, y se puede sustituir por uno igual, con llave, o por un portabrocas automático, sin llave.